Para garantizar el éxito de su esfuerzo por tantos años, la soberana intenta alejar a sus hijas de los peores ejemplos. La reina Leticia se ha dedicado en estos últimos años de reinado a construir puentes, como los castores. Va trabajando, día a día, por edificar una imagen distinta de reinado en la que desafía al completo todos los conceptos de lo que tradicionalmente se conoce como monarquía. Hoy en día, lleva adelante un rol en el que trabaja a brazo partido junto al rey, derriba las percepciones erróneas sobre su propia imagen y, por supuesto, crea la fórmula y base educativa perfectas para que sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía sean todo menos la fresca. De hecho, esto ha quedado más que claro en el acostumbrado viaje de la familia real a Palma de Mallorca, en el que ni la reina ni las niñas pasean por el club náutico para acompañar al rey Felipe. Por el contrario, si invierten su tiempo en paseos programados a museos, cines y sitios de interés histórico, pues si hay algo que la reina Leticia aprecia es que sus hijas puedan seguir cultivándose, incluso en medio de actividades de ocio. Porque si hay algo que hay que valorar, es el esfuerzo de la monarca por separar a Leonor a Sofía de aquella imagen propia de sus tías, las infantas Elena y Cristina, en sus días de adolescencia y juventud merodeando por el club náutico todo el día o compitiendo amistosamente los unos con los otros a bordo de Yeats y embarcaciones. Aunque no parece nada reprochable, pues precisamente para eso son los días de vacaciones, para la reina Leticia esta condición no aplica, y el concepto de ocio va enlazado a otras cosas más productivas, por así decirlo. Pero hablando de comparaciones, hay una que por obviedad está dando mucho de qué hablar, y tiene como principal figura a la hija de Doña Elena, Victoria Federica, desde mucho antes que decidiera convertirse en figura pública. El último hecho que puso con los pelos de punta a la reina Leticia, según medios como Semana, fue el convertirse en la nueva imagen de una de las marcas que usualmente usan la heredera al trono y la infanta, Josintropía. Incluso hasta la propia consorte pareció sumarse al hartazgo de los clientes más fieles de la marca, quienes denuncian ver a la socialidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.